Desde el 16 de marzo del presente año, cuando se declaró el estado de emergencia en el Perú, el RENIEC supo adecuarse a la circunstancia. Y es así que declaramos con una resolución jefatural la vigencia de los DNIs caducos y asimismo otorgamos el famoso formato C4, que es el certificado de inscripción para aquellas personas que habían perdido el DNI y tenían la necesidad de identificarse en los trámites diversos que podían realizar. Asimismo, hemos tramitado vía electrónica las partidas de defunción, tomando como base el Sistema Informático Nacional de Defunciones a cargo del Ministerio de Salud del Perú, hecho inédito y apoyado en las tecnologías de la información y comunicaciones y hemos emitido de oficio las actas de defunción. Es decir, el ciudadano ya no se acerca a las instalaciones de RENIEC para tramitar el acta de defunción. Ya lo puede hacer a través del Internet. También hemos habilitado la mesa de partes virtual para la atención de los ciudadanos y de las entidades y poder atender sus pedidos. Hemos desinfectado las oficinas y hemos instalado micas de protección con la finalidad de evitar que se contagien al momento de tramitar cualquier DNI o cualquier certificación. Hemos realizado su despistaje a través de las pruebas serológicas, les estamos otorgando mascarillas de protección y para el ingreso al local, tanto del trabajador como del ciudadano que realiza su trámite, estamos tomando las temperaturas y les estamos desinfectando las manos y los pies en el pediluvio antes de ingresar a las instalaciones. Creemos que estas medidas pueden contribuir a que los ciudadanos puedan contar con su DNI actualizado y con la realización de todos los actos jurídicos que puedan ser requeridos. Para el próximo año, el 2021, tenemos las elecciones generales y ya hemos cerrado el padrón y estamos trabajando la lista de padrón inicial que viene siendo revisada conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones para depurar los fallecidos o las actualizaciones de domicilio o las edades de los menores que pasan de 17 a 18 años. Nosotros cerramos el padrón el 11 de abril. Luego publicamos la lista de padrón inicial por cinco días. La diferencia en este entorno de pandemia de COVID-19 fue que todo el trabajo se realizó de manera virtual. En años anteriores, en épocas electorales anteriores, este se realizaba de manera presencial. Salía un contingente de gente a todo el país a publicar la lista de padrón inicial para que los electores revisen ahí físicamente si estaban o no estaban o si sus nombres estaban debidamente escritos o si figuraban en la lista de padrón inicial personas fallecidas. La gran diferencia es que con el soporte tecnológico, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, hemos puesto todo de manera virtual. Hemos realizado el trabajo de manera virtual sin la presencia física en las oficinas. Y hemos colgado en internet la lista de padrón inicial para que cada ciudadano verifique si sus nombres estaban correctamente escritos. Creemos que esta experiencia puede bien desarrollarse en el futuro para tener un sinnúmero de actividades electorales de manera remota y evitar así contagios y facilitar con el apoyo tecnológico la rapidez de la información. Finalmente, nada de este trabajo hubiera sido posible sin la cooperación dedicada, entusiasta y esforzada de todos los trabajadores del RENIEC. Los 4.000 trabajadores del RENIEC en todo el país han contribuido a que este esfuerzo, este desarrollo, este trabajo sea llevado con éxito. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Lima, Perú.